Hola, 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 hola ¡Légale, légale! ¡Légale, dale! ¿Qué tal la Víctor? ¡Légale, amárala! ¡Corre, dásela! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Víctor! ¡Corre, Víctor! ¡Corre, Víctor! ¡No iba a saber yo! ¡Ah, bueno! ¡Víctor, Víctor! ¡Víctor, Víctor! ¡Víctor! ¡Bájala! ¡Víctor! ¡Corre, corre, Víctor! ¡Bájala! ¡Víctor! ¡Corre, Víctor! ¡Me giró! ¡egeré! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Embrán! ¡Se levantaron en pie! ¡ёban! ¡Víctor, víctor! ¡Ey! ¡wégan! ¡Bájala, Víctor! ¡Víctor! ¡Gracias! ¡Víctor! ¡Ábrete! 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 ¡La metió! ¡Bájala! ¡Bájala! ¡Muy joven! ¡Buena, buena, buena! ¡Tu ¡Venga, Nico! ¡A por ahí, tuve niños, tuve y tuve! ¡Hoy tanto! Mira, concierto. ¡Listo! ¿Qué pasa, Nico? ¡Gracias! ¡Ven a tirar a este disco! ¡Ábrete! ¡Me trates así!